Estiare Eso me provoca fantasía Enamorame de tu locura Es dolor y calor, es horror, oh baby Con tu amor, 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 no hay temor Sin tu amor, 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 no hay color Eres mi amor, 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 amor Mi corazón vive junto a ti, eres para mi Estiare Cerca de ti solo puedo vivir A veces este miedo me atrapa Sin ti mis noches son oscuridad Cae, cae, lluvia sobra mi cara Aquel día yo no seré igual Así será como un mar sin olas Un corazón lleno de fríos Esa es mi fuerza, mi vida Eres tú, oh baby Con tu amor, 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 no hay temor Sin tu amor, 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 no hay color Eres mi amor, 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 amor Mi corazón vive junto a ti, eres para mi Yes, this is for you girl Check it A look in your eyes, it's like the sunrise Hours on the phone, but girl, the time flies Love that I give goes right through the ceiling Girl, you're appealing, expressing my feelings Passion and heat fills up all the room Star, star, sun, sun, even the moon You can have it all, I can't be my words Just like the notebook, you'll be my verse Yeah Let's go Con tu amor, 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 amor No hay temor Sin tu amor, 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 amor No hay color Eres mi amor, 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 amor Mi corazón vive junto a ti, eres para mi Con tu amor, 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 amor Talk to me, girl Sin tu amor, 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 amor From side to side Eres mi amor, 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 amor Mi corazón vive junto a ti Eres para mí